Gloria a Dios, Gloria a Dios, Iglesia de Cristo, Dios lo bendiga grandemente en esta noche, una vez más, por gracia de Dios estamos aquí, para orar, por supuesto, para aprender algo más, como familia de Cristo, porque todos somos familia de Cristo, por supuesto, para rendirnos, para estar agradecidos con Dios, porque nos regaló un día más, y por supuesto, para adorarlo, para rendirnos ante Él, esta noche, quiero pedirles, por favor, que tengamos en nuestras oraciones, tenemos tres peticiones esta noche, tengamos en nuestras oraciones, la vida de María Quintana, está esta noche, pidiéndonos oración, por sanidad, la vida de nuestro hermano Edgar Carvajal, allí en Nueva York, nuestra hermana María Quintana, está en Argentina, y por nuestra hermana Enriqueta Rogel, que está allí en México, saludamos a cada uno de nuestros hermanos, que se han hecho cuerpos, que se han hecho cuerpos, se han hecho uno con nosotros, aún en medio de la distancia, a nuestras hermanas, allí en Venezuela, a nuestros hermanos en Ecuador, en Perú, en Chile, allí donde está Dani Moreira, y Pau Cancino, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos en Panamá, en México, Estados Unidos, Argentina, a nuestros hermanos que están allí en Francia, a la familia de Cristo, que está con nosotros, aquí en Bogotá, a nuestra hermana Ivete, nuestro hermano Germán, allí en Canadá, que la gracia de Dios también los arrope, y esta noche vamos a orar, sabemos que, aunque cada paso que vamos a dar, primero debemos colocarlo en manos de Dios, así que le invito, que allí donde usted está, esta noche, cierre sus ojos, y me acompañe, por un momento, en una pequeña oración, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra, alabanzas a ti, te damos gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido un día más, ha sido una oportunidad, más tuya, para nosotros, ha sido un mover, más, desde los cielos, para nosotros, y esta noche, te pedimos, como cuerpo de Cristo, que perdone nuestro pecado, que tenga misericordia, de cada uno de nosotros, si hemos sido arrogantes, si hemos sido rebeldes, si hemos sido incrédulos, si hemos sido tercos, perdónanos Padre, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, y esta noche, humillamos delante de ti, nuestro, nuestro ser, nuestras almas, las rendimos ante ti, y te pedimos que, por favor, Padre, visites, con ese poder, que levantó a Lázaro, de los muertos, con esa virtud sanadora, que, habitaba corporalmente, en Jesús, toques, la vida, de nuestra hermana María Quintana, de nuestro hermano Edgar Carvajal, de nuestra, hermana, Enriqueta Rogel, de nuestra hermana Flavia Ulloa, de su esposo, Donald, que allí donde está en Bucaramanga, nuestra hermana, nuestra hermana Mariluz, su prima, sean tocadas, por ese poder tuyo, Señor, y que visites, Padre de Misericordia, cada familia, representada, delante de ti, esta noche, cada hogar, y que, Padre, puedas enderezar, los caminos, que de repente, nosotros, en nuestra propia lógica, en nuestra propia opinión, hemos torcido, porque esta noche, no venimos a darle, gloria a Satanás, la gloria, te la mereces, tú, Padre, que hiciste los cielos, la tierra, que creaste todo, de donde no había nada, te mereces gloria, honra, alabanzas, alabanzas, Señor, gracias, gracias, Cristo, gracias, por hacernos hijos, cuando no éramos nada, gracias, por recuperarnos, cuando estábamos perdidos, y esta noche, pedimos, a tu Espíritu Santo, nos guíe, nos acompañe, nos edifique, nos fortalezca, y nos avive, la iglesia de Cristo, va a salir avivada, de este proceso, yo lo creo, esta noche, y en el nombre de Jesús, le pedimos, que por favor, a cada uno, de estos jóvenes, que son tesoros, en tus manos, Dios, aunque integran, el ministerio de Neemías, Señor, los respaldes, en cada paso que den, abra su entendimiento espiritual, y les muestres, que no están solos, a mis hermanos, a mi hermano Javier, a mi hermana Judit, a mi hermana Mariela García, a César, y a todos los que forman parte, de esta familia, aquí en Barranquilla, Señor, sabes que les amamos, como hijos, como hermanos, y te pedimos, por favor, toca sus vidas, y visítalos, esta noche, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, y gracias Señor, por no abandonarnos, por no dejarnos solos, a ti sea la gloria, la honra, y la alabanza, por los siglos de los siglos, y le decimos a Dios, esta noche, amén, y amén, hemos, hemos, esta, esta, esta enseñanza, la, pensaba compartir ayer, eh, perdón, mañana miércoles, discúlpeme, pero, hemos, hemos estado, preocupados, en el buen sentido, de la palabra, porque, hemos sido muy, muy enfáticos, desde que empezó, este proceso, del aislamiento, que la iglesia de Cristo, no vino de vacaciones, vino a un proceso, hemos hablado, de desierto, hemos hablado, de cuervos, estuvimos hablando, el domingo, como, como Dios, ha enviado cuervos, como Dios, ha seguido manifestándose, en medio de, del proceso, donde todo el mundo, ha visto crisis, los hijos de Dios, hemos visto a Cristo, haciendo, y esta noche, siendo consecuentes, con la inquietud, que hay en el corazón, de muchas personas, queremos traer, más que una enseñanza, una claridad, de parte de Dios, a la iglesia de Cristo, y aún, a usted, que aún, no se congrega, no se ha convertido, para que entienda, que Dios, no es Dios de magia, no es Dios de fantasías, no es Dios de religión, sino es un Padre amoroso, con todos aquellos, que recibe como hijos, y esta noche, vamos a hablar, de un tema, que lo hemos puesto, título, los falsos, positivos, falsos, positivos, se define, como falso positivo, algún hecho, algún acto, del cual, se habla, como si fuera cierto, sin serlo, el término, falso positivo, para nuestros hermanos, de Colombia, saben bien, claro, a qué me refiero, se ha hecho famoso, gracias a que militares, policías, han asesinado, civiles, le han colocado, uniforme de guerrillero, armas, para, demostrar, que efectivamente, sus acciones, en contra, de las fuerzas, armadas, en contra, de la delincuencia, están teniendo éxito, cuando se descubre, que simplemente, cogieron jóvenes, campesinos, personas que, no tenían, nada que ver en esto, y los asesinaron, y les colocaron, uniforme de guerrilleros, esto se ha llamado, falso, positivo, y esta noche, vengo a hablar, de los falsos positivos, dentro de la iglesia de Cristo, porque hay falsos positivos, dentro de la iglesia, de Cristo, la iglesia de Cristo, está siendo bombardeada, por las tinieblas, lo sabemos, pero mucho, le hemos facilitado, el trabajo al diablo, hay mucha emoción, mucho emocionalismo, cuando yo veo, estos hermanos, alerta, Cristo viene ya, alerta, Cristo llega, ahí me preocupa, en el buen sentido, de la palabra, porque, expresiones irresponsables, pueden provocar, en el que, en determinado momento, no está en comunión, con Cristo, pensamiento, de depresión, de fracaso, desánimo, ansiedad, afán, desespero, Cristo viene ya, y yo no estoy preparado, por eso, como pastores, debemos manejar, un equilibrio, entre lo espiritual, y entre lo emocional, Dios está procesando, ministros en este tiempo, lo tenemos claro, y me incluyo, porque no voy a decir, que es que, yo no estoy, estamos en un proceso, y todo el que ame a Cristo, y ame el ministerio, al cual Cristo le llamó, está siendo procesado, yo pregunto algo, esta noche, puede alguien ser pastor, y no tener Grey, es contradictorio, cierto, y definitivamente, muchas veces, no es que no haya un llamado, sino que, la emoción, se coloca por encima del llamado, y terminamos estorbando, el propósito, para el cual, Cristo nos ha llamado, de las tinieblas, a la luz admirable, terminamos predicando más, dogmas de hombre, doctrinas de hombre, filosofías de hombre, que la palabra de Dios, como tal, vístase así, hable así, camine así, ore así, la Biblia nos enseña, en Mateo 6, que Jesús nos está llamando, a una relación personal, íntima con él, si yo tengo una relación, con mi esposa, yo a mi esposa, no la voy a tratar, como trataría, el hermano Roberto, a su esposa, porque ellos tienen, un código, en el cual se entienden ellos, y yo con mi esposa, tengo otro, otra manera, de relacionarme, estamos hablando, de relaciones personales, entonces, yo no puedo, colocarle un uniforme, a la iglesia, porque a mi me parece, que si las mujeres, se ponen un pantalón, son del diablo, y las que usan falda, y son del diablo, y esto es simplemente, para ilustrar, la magnitud, de daño, que se le ha hecho, a muchas personas, simplemente, porque el hombre, la persona, que ha estado al frente, de un lugar, no ha permitido, al Espíritu Santo, dejarlo guiar, ese lugar, esto no es fácil, y Dios no nos llamó, para tener contento, a nadie, Dios nos llamó, para hacer, la voluntad de él, y cuando hacemos, la voluntad de él, nosotros mismos, somos los primeros, confrontados, y los que primero, vamos a estar incómodos, y sabemos, que no nos vamos, a ser populares, pero al final, el Espíritu Santo, dice la Biblia, dará testimonio, a nuestro espíritu, de que como hijos de Dios, estamos haciendo, la voluntad, del que nos llamó, eso lo confirma, Romanos 8, 16 y 17, pero, sigamos con los falsos positivos, me han llegado, audios, videos, memes, fotos, cadenas, anunciando, cualquier cantidad, de cosas, con respecto, al proceso, que la iglesia, está viviendo, hay un detalle, que nosotros debemos, analizar, antes de entrar, a profundidad en esto, 40 años atrás, 50 años atrás, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram, no había toda, la tecnología, que hay en este momento, y cualquier cosa, moría en el sitio, donde sucedía, hoy, en el afán, de populismo, y Satanás, conociendo, que puede manejar, las redes, se ha dedicado, a coger, un audio, una mala información, un video, y busca, la publicidad, gratuita, que muchos cristianos, le estamos facilitando, a Satanás, para hacerle, para seguirle, el juego, a las tinieblas, hace como 15 días, estuve hablando, acerca de la psicología, inversa, usted le dice, a un niño, no meta la mano, no meta el dedito, en la corriente, y el niño, inmediatamente va, y mete el dedo, en la corriente, porque, cuando usted, alguien le, prohíbe algo, le está diciendo, porque no lo intentas, por eso, cuando, a mí me llegan, las cadenas, de que la película, fulana, de tal, dice que Jesús, era homosexual, yo sé que no era homosexual, a mí la cadena, se muere allí, Cristo no necesita, que yo lo defienda, él es todopoderoso, y se defiende solo, así de sencillo, y, voy a hablar, de tres cosas, que muchos, de los que me están viendo, esta noche, estoy seguro, que las han visto, y que suene cómico, es preocupante, que personas, que se ufanan, de ser maduras, y maduros, en el evangelio, estén creyendo, que una pestaña, que un adizo, pegado en la puerta, de su casa, o que una niña, que dijo, que viene un humo, nos va a matar, a todos, donde está, la Biblia, donde está, la palabra, que hemos atesorado, aquí, para ponerla, por obra, aquí, a quien le hemos creído, durante tanto tiempo, que es, lo que hemos creído, el Ege de nuestra vida espiritual, debe ser Cristo, el manual, de vida nuestro, debe ser la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios, no respalde, usted no tiene, por qué creerlo, así de sencillo, porque muchas veces, escuchamos, lo que nos agrada escuchar, y nos aferramos, a lo que queríamos escuchar, y Dios, en el 99.999% de los casos, te va a decir, lo que tienes que escuchar, y no lo que quieres escuchar, miren, me mandaron un audio, donde, una niña, tuvo una revelación con Cristo, y la niña, mandó, de parte de Dios, a que buscaran, en sus Biblias, oiga, hay que discernir, el mensaje, se lo están mandando, a los cristianos, que son los que usamos Biblia, los católicos, no usan Biblia, busquen en sus Biblias, y van a encontrar, una pestaña, y cuando encuentre, la pestaña, acójalá, y pídale, que lo sane, porque lo va a sanar, que esto lo crea, un niño, de cinco años, vaya y venga, pero que un cristiano, que se presume, maduro, y que lee, la Biblia, como parte, de su formación, espiritual, y su desarrollo espiritual, crea esto, esto es una locura, esto, es como para Ripley, será que es la pestaña, de Jesús, a mí la pestaña, de Jesús no me sana, ahora, y si usted no está enfermo, para qué va a buscar la pestaña, no es más que una artimaña, de las tinieblas, tratando de distraer, al creyente, al que no está agarrado, de Cristo, de verdad, verdad, para que desvíe su atención, hacia cualquier lado, menos hacia arriba, y muchos cristianos, salieron a buscar la pestaña, muchos, y esto no es para reírse, yo me imagino, cómo se sentirá Dios, de ver, que aquellos, por los que envió a su hijo, a morir en la cruz, están buscando, una pestaña, para ser sano, y esto evidencia, un problema serio, dentro de la iglesia, de Cristo, y es que, el estudio formal, de la palabra de Dios, no se está dando, nosotros, por gracia de Dios, y la gloria, es para él, al que llega nuevo, a nuestra congregación, le regalamos, una Biblia física, no que la tengo, en el celular, agarre esta, tenga esta, porque la Biblia, en el teléfono, se expone, a que cuando uno, le dice, lea en tal parte, le entra un WhatsApp, y adiós Biblia, de hecho, los celulares, no debieran, estar encendidos, en medio de un servicio, donde se está hablando, de Cristo, si usted quiere, hablar con Cristo, no prenda su WhatsApp, vaya la palabra, Jeremías 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, este es el teléfono de Dios, pero la iglesia, le ha dado la espalda, al estudio de la palabra, cuando convocamos, hermanos, para hacer estudios bíblicos, si hay 100, van 2, y a los 15 días, renuncian, ¿por qué? porque la gente, no quiere, esforzarse, en, vaciar, ese contenido, que somos nosotros, de conocimientos cerrados, y meter en ese vacío, la sabiduría, que viene de Dios, y la iglesia, debe despertar, a esta verdad, yo no voy a estar gritando, alerta, Cristo viene ya, no, yo no voy a decir eso, pero hay una verdad, que usted que me está viendo, y mi persona, debemos, atesorar, aquí, yo debo estar preparado, siempre, por si Cristo llega, en 5 minutos, en 5 segundos, ¿por qué? la Biblia dice, que él vendrá como ladrón, en la noche, usted ha visto un ladrón, que llame, a quien va a atracar, para decirle, que lo va a atracar, y vemos gente confundida, vemos gente enredada, vemos gente saliendo, del cristianismo, buscando, en doctrinas erradas, en religiones, fundamentadas, en el error, cualquier cosa, que llene, sus emociones, con tal, de no vaciarse, y permitir, al Espíritu Santo, que traiga, una regeneración, espiritual, a sus vidas, y esto es preocupante, esto es preocupante, porque estamos hablando, de la iglesia de Cristo, no estamos hablando, de un equipo de fútbol, no estamos hablando, de un equipo de béisbol, no estamos hablando, de una orquesta, estamos hablando, del cuerpo, de Cristo, en la tierra, y yo deseo, hermana y hermano, que usted me está viendo, esta noche, alerte, alerte, sus sentidos, espirituales, dígase a sí mismo, en oración, Señor, tenme despierto, tenme avivado, en el espíritu, yo soy pintor, y muchos ya lo saben, hoy hablaba con una hermana, y me decía, que cada video, veía un cuadro diferente, atrás, gloria, adiós, hoy puse otro, para que me lo gocen allí, según el ojo, con el que mire un cuadro, va a ser la interpretación, del que lo mira, yo puedo pintar, unas frutas, y ver una obra de arte, pero otra persona, que tiene su corazón, lleno de morbo, y sus pensamientos, que no han sido, llevados cautivos, a los pensamientos de Jesús, va a ver, algo diferente, a lo que yo quise transmitir, y la iglesia debe despertar, a enfocarse, en el mensaje, cristocéntrico, de que te sirve, que yo esta noche, te venga a profetizar, que después de este proceso, vas a salir más rico, para que te sirve el dinero, en este momento, los ricos, están preocupados, hay gente, que ha recibido dinero, en este tiempo, y están ansiosos, porque no saben, en qué gastarlo, lo que evidencia, que la sociedad de consumo, manipulada por las tinieblas, ha carcomido, el corazón, de hombres y mujeres, llámense, o no se llamen cristianos, porque hay un afán, por comprar, por gastar, y eso evidencia, que hay problemas espirituales, por resolver todavía, ya hablamos, de la pestaña, en la Biblia, es mentira, a usted y a mí, nos convino, no que Cristo, se quitara las pestañas, sino que renunciara, como dice, Filipense 2, que renunciara, voluntariamente, se hizo, hombre, se humilló, a sí mismo, no consideró, ser semejante a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se humilló, murió en la cruz, como un vulgar bandido, como un vulgar ladrón, con tal de que tú, y yo, no muriéramos, como ladrones, ni bandidos, aleluya, y esto, tiene que alimentar, tu corazón, y mi corazón, él no se arrancó, las pestañas, él se entregó, completo, él derramó, su última gota, de sus 5, 6, 7 litros, de sangre, que tenía en su cuerpo, lo derramó, como un, único, sacrificio, ya no hay más derramamiento, de sangre, por los pecados, y el que te diga, que tienes que hacer ritos, ritos, para que te perdonen, el pecado, te está enseñando mal, la Biblia nos dice, en hebreos, claramente, que él, derramó, una sola vez, su sangre, por tanto, esto de que, cada vez que voy a orar, ahora me juro, con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, está seca, hace dos mil y pico de años, lo que a usted, y a mí, nos cobija, es el contexto, espiritual, que la obediencia, de Cristo, trajo como victoria, sobre nosotros, al creer en su sacrificio, al creer, que él murió, por los pecadores, al creer, que ya no tengo, que matar un animal, para que me perdonen, el pecado, sino que él murió, como animal, por personas, por las que nadie, daba cinco, me incluyo, este es el evangelio, de Cristo, que el que no merecía morir, murió injustamente, por lo que teníamos, que estar colgados, en el madero, él no se quitó, una pestaña, se quitó la vida, para darte vida, y vida, en abundancia, segundo, el video, de la niña, que habla con Jesús, me llegó, 14 veces, ayer a mi whatsapp, el video, y las hermanas, me decían, pastor, usted que opina, de esto, cuando alguien me dice, usted que opina, de esto, es porque la persona, tiene duda, y cree, que esto puede ser, real, yo le voy a decir algo, toda la revelación, que necesita recibir la iglesia, ya está dada, ya está en su palabra, y yo le invito, esta noche, para que no vea, que es palabrería, de Carlos Torres, a que lea conmigo, éxodo 33, 20, éxodo, 33, 20, y mira, lo que dice, la palabra de Dios, dijo más, Dios le habla a Moisés, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá, pero, ah, no pastor, lo que pasa, es que eso fue, en el antiguo testamento, pues vayamos a San, a Juan, Juan, capítulo 1, versículo 18, después de Lucas, Juan 1, 18, a Dios, nadie, le dio, jamás, el unigénito hijo, que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer, ahí mismo en San Juan, capítulo 5, versículo 37, aquí habla Jesús, también el padre que me envió, ha dado testimonio de mí, nunca, habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, entonces, como nosotros, le damos, credibilidad, a cosas, que la Biblia no respalda, como, le facilitamos, tanto el trabajo al enemigo, a causa de no, investigar aquí, porque ninguno puede ver a Dios, es que, pastores, la niña es un alma pura, vean, el video, literalmente dice, que hoy, 21, de abril, el que saliera a la calle, venía a ver, iba a venir un humo, y lo iba a matar, entonces, ustedes están, en este momento, viendo a un zombie, soy un cadáver, que está hablando, y predicando, porque hoy, conforme al pico, y cédula, de mi ciudad, tenía que salir, a hacer mercado, a pagar arriendo, a pagar servicios, a hacer diligencia, sin embargo, habían hermanas, hermanos, con el credo, en la boca, como dicen los católicos, porque hoy, se acababa esto, la Biblia dice, pero el día, ni la hora, ni el hijo, sino, no solo el padre, dijo Jesús, lo sabe, usted va a estar aquí, hasta que Dios diga, yo voy a estar, hasta que Dios diga, lo que Dios me reveló, que me voy a morir, dentro de cuatro años, tres meses, 22 días, 14 horas, 15 minutos, y 14 milésimas de segundo, eso es mentira, para que Dios, te va a poner, a vivir bajo una presión, de esta, los que tenemos hijos, mis hijos, mi esposa, que va a pasar, o el otro extremo, ya nada tiene sentido, si igual tal día, me voy a morir, la iglesia, tiene que empezar, a recuperar, la credibilidad, en la palabra de Dios, el tercer audio, que me llega, que me llegó, decía, que había que colocar, en la puerta de la casa, escrito, con rojo, el salmo 91, versículo 10 y 12, al 12, para que cuando viniera, el ángel de la muerte, no nos fuéramos, a morir nosotros, también, fue un niño, el que recibió, esa revelación, ahora, yo no sé, si usted se está, edificando esta noche, a mí la Biblia, me fascina abrirla, y cada vez, que la leo, me gozo, de lo bueno, que es Dios, vayamos, al salmo 91, versículo 10, y versículo 11, y 12, y dice, no te sombre vendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, mandará cerca de ti, que te guarden, en todos tus caminos, en las manos, te llevarán, esa promesa, es hermosa, pero esa promesa, perdóname, no te va a funcionar, si la escribes, en un aviso, y la pegas, en la ventana, de tu casa, o la pegas, en la reja, de la puerta, de tu casa, o la pegas, en la entrada, de tu edificio, no señor, hay que leer Biblia, resulta, que estuvimos, predicando, hace como dos meses, acerca de lo que son, las promesas, condicionales, de Dios, es muy cómodo, decirle al pueblo, la Biblia tiene, tres mil quinientas, treinta y cinco promesas, y todas son para ti, si, esa es una verdad a medias, y las verdades a medias, son mentiras, son, para el que cree, y el que cree, vive, conforme a la palabra, que recibe, y yo no puedo sacar, versículos, de un contexto, para fabricar, un pretexto, para que usted se sienta bien, y no busque a Cristo, nuestro deber, como pastores, es, entender, cuál es la necesidad, que está atravesando, nuestra Grey, para recibir, del espíritu, los argumentos, bíblicos, ojo, bíblicos, para que la Grey, reciba, alimento sólido, porque Satanás, sabe más Biblia, que todos los que estamos reunidos, viendo este video, juntos, Pablo le dijo, a la iglesia de Corintios, oye, ya es tiempo, que ustedes coman, alimentos sólidos, ustedes nada más, quieren el leche, lechecita espiritual, muchos pastores, han caído en el error, de no confrontar, a la iglesia, con su pecado, por temor, a que las almas, se vayan, si un alma, se va, porque usted la confrontó, con el pecado, en que está viviendo, esa persona, se fue en rebeldía, y si usted, no la confronta, con su pecado, usted se convierte, en cómplice, del pecado, de esa persona, y entonces, como quedamos, delante de Dios, no, pero es que, la que más diezmaba, la iglesia, no depende, del diezmo, de nadie, y yo creo, en el diezmo, revelado, yo creo, en un Dios, de orden, por supuesto, yo creo, en un Dios, que bendice, al obediente, yo creo, en un Dios, que respalda, la fe, y la fidelidad, de sus hijos, pero yo no, voy a depender, de que si la hermana fulana, o el hermano fulano, le digo la verdad, de cómo está delante de Dios, se va a ir, y se me va el diezmo del, que se vaya, porque al final, si mi ministerio, está siendo respaldado, por Dios, si nuestro llamado, viene de Dios, directamente, se va uno, y Dios verá, que es lo que va a hacer, pero la iglesia, seguirá viva, y funcionando, porque no funciona, por el dinero, funciona por el Espíritu Santo, que está dentro de ella, así de sencillo, y la iglesia, debe entender, que las promesas, son reales, pero que hay requisitos, que cumplir, y el Salmo 91, 10 al 12, es hermoso, pero hay una condición, y la condición, no es que usted, lo ponga, en la puerta de su casa, aterricemos, la condición, es, que usted, coloque a Dios, en primer lugar, en su casa, en su vida, en su familia, leamos en el contexto, del Salmo 91, y el versículo 9, dice, porque ha puesto, a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, coma, o sea, que sigue, no te sobrevendrá mal, ni plaga, tocará tu morada, a usted, no le sirve, mi hermanita, mi hermanito, pegar un aviso, en la puerta, de su casa, a usted, le sirve, pegar la palabra, en su cabeza, vivirla, poner a Dios, en primer lugar, que se levante, el diablo, que se incomode, el vecino, que se incomode, el hermano, que se incomode, el amigo, pero, Dios, tiene que estar, en el primer lugar, de aquellos, que decimos, que somos sus hijos, si no le damos, el primer lugar, no somos hijos de él, en Dios, no hay términos medios, yo soy más, o menos, pastor, hijo, yo soy más, o menos, hija, no, o usted es, oveja, o es cabra, o es trigo, o es cizaña, o es frío, o es caliente, y decía, una hermana, hace unas noches, pastor, se abrieron, los sellos, las trompetas, se están sonando, ¿qué vamos a hacer? Todas estas expresiones, de miedo, de ansiedad, de pánico, de afán, son el producto, de vacíos espirituales, y yo no le digo, que yo no siento temores, o que no siento afanes, yo no digo eso, pero hay algo que tengo claro, es que cuando un afán, o un temor, llega a mi vida, yo no lo puedo, hacer más grande, que la fe que tengo, en aquel que dijo, que estaría conmigo, todos los días, hasta el fin del mundo, yo no puedo dudar, de eso, hay hermanos, que yo sé, que han sido, muy bien intencionados, y de esto hablaba, el domingo en la prédica, me dijeron, pastor, hay que entregar, el local, donde funciona la iglesia, sé que eran buenas intenciones, pero hay algo, y es que, el cielo, no va a estar lleno, de gente bien intencionada, sino de gente santa, yo conozco personas, que no son de Cristo, y tienen buenas intenciones, y con buenas intenciones, que son sinónimo de obras, nadie va a ser salvo, por obras, nadie va a ser salvo, por buenas intenciones, hay algo, iglesia, y es que, si los sellos se abrieron, nos quedamos, si usted cree, que los sellos ya se abrieron, nos quedamos, ya estamos adorando al anticristo, y se lo demuestro, con la palabra de Dios, vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1, Apocalipsis 6, versículo 1, y 2, vi cuando el cordero, abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes, decir, con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba, tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer, y cuando abrió el segundo sello, y seguimos leyendo, y resulta, que si usted mira en el contexto, lo que está hablando Apocalipsis, está sucediendo, y le invito a que lo lea, lo estudie, lo disierna, está sucediendo, después, 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 de la gran tribulación, hay gente, hay muchos cristianos, creyendo, que la iglesia va a pasar, por la gran tribulación, y a mí, me preocupa, porque, el meollo del asunto, no es, pelear la posición, la iglesia se queda, o la iglesia, se va, la iglesia vive la gran tribulación, la iglesia no vive, el asunto no es este, el asunto es, que nos hemos distraído tantos, a buscar respuestas lógicas, que satisfagan nuestro ego, que se nos olvidó algo, mucho más grande, y es buscar, a nuestro padre, en espíritu, y en verdad, ayer hablaba con una joven, y me gocé, sabes, me gocé, me impactó, para bien, me alegré tanto, y le decía, en mi oración al señor, gracias, gracias, porque, como ella, hay muchos entendiendo, lo que tú estás permitiendo, en este proceso, y es que, mientras uno, mira la crisis, nosotros, estamos mirando a Cristo, y si usted, está mirando a Cristo, usted no está perdiendo el tiempo, esta joven, le pregunté yo, cómo estaba su hija, cómo estaba su familia, cómo estaba de salud, todo bien, y cómo, cómo estás con Dios, en medio de este proceso, que has aprendido, en medio de este proceso, y la respuesta fue impactante, me dio, ¿sabe qué pastor? me di cuenta, cuán frágiles, somos los seres humanos, gloria a Dios, esto no se trata, de pelear, porque tenga la mejor, la mejor iglesia, esto no se trata, por buscar, quien tiene la mejor teología, esto se trata, de entender, que tu vida, y mi vida, es una vida, sobrenatural, dejemos de vivir, en lo lógico, saquémonos el chip, ese de lógica, que al diablo, le conviene, que sigamos usando, y seamos renovados, como dice Romanos 12, 2, nuestro entendimiento, se ha renovado, por el Espíritu Santo, mostrándonos, enseñándonos, que la palabra de Dios, tiene poder, que en medio, de la crisis, más grande, que estemos viviendo, es cuando se producen, los milagros, más poderosos de Dios, iglesia, yo te testifico, esta noche, he visto, los cuervos llamar, he visto, los cuervos, tocados por Dios, diciendo, Dios me tocó, Dios me puso, que tenía que hacer esto, he visto, la mano de Dios, en medio de la crisis, diciendo, yo estoy contigo, y entonces, no está conmigo solamente, está con aquel, que se atreva a confiar, que cuando sus fuerzas, se acabaron, que cuando tu lógica, llegó a un límite, que cuando ya te das cuenta, que la plata que tienes, en el banco, no te va a servir, en medio de este proceso, para nada, porque estás encerrado, igual que están los pobres, te toca una sola cosa, reconocer, que de donde vendrá, nuestro socorro, la Biblia dice, nuestro socorro, viene del que hizo, los cielos, y del que hizo, la tierra, y cuando tú, dependes del todopoderoso, tu pie, viene la promesa, no dará al resbaladero, no te vas a caer, no te van a avergonzar, hermana, hermano, cuando te llegue, la cadenita, que muera contigo, cuando te manden, el audio, diciendo las locuras, que muera contigo, cuando te digan, que estás equivocada, porque estás, orándole al Mesías, a Jesús, y tienes que hablar, en hebreo, que muera contigo, no permitas, que Satanás, siga manejando, las emociones, tuyas, y cuando usted, tenga una duda, vaya de rodillas, delante de Dios, y crea, que él le va a revelar, y le va a mostrar, la iglesia de Cristo, vive, porque la Biblia, dice, que las puertas, del Hades, no, van a estar, por encima, de la iglesia de Cristo, hay un pánico, hay muchos hermanos, diciendo, que vamos a hacer, tenemos que entregar, los sitios, donde tenemos la iglesia, tenemos que cerrar, la iglesia, si usted cree, que hay que cerrar, la iglesia, perdóneme, pero, cuál es el Cristo, en que usted cree, nosotros hemos visto, la mano de Dios, para gloria, y honra de Dios, yo he visto, los jóvenes, del ministerio, que Dios, ha guardado, sus empleos, que Dios, ha guardado, su salud, la joven, no podía tener hijos, y tiene, su embarazo, y está embarazada, y Dios, ha guardado, su embarazo, en medio de las luchas, en medio del COVID, en medio de los ataques, en medio de lo que sea, antes de que oremos, quiero decirte, esta noche, aferrémonos, aunque un ejército, acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice la Biblia, aunque contra mí, contra ti, contra tu familia, contra tu ministerio, contra tu ciudad, se levanta en guerra, dice la Biblia, tú, yo, nosotros, estaremos confiados, en nuestro Salvador, él murió, para cambiarnos, el chico, él murió, para darnos, una vida nueva, ¿qué sentido tiene, predicar, que tengo una vida nueva, en Cristo, si sigo, esclavo, de los temores, de los miedos, de los afanes, de la ansiedad, que me fueron, característicos, en mi vida vieja, yo te invito, esta noche, iglesia de Cristo, a que oremos, y, nos humillemos, delante de Dios, yo te invito, esta noche, a que nos unamos, en una sola voz, delante de Dios, no importa, en qué país, no importa, en qué ciudad, estás, Dios escucha, la voz, de los justos, dice la Biblia, clama a los justos, y Jehová, los escucha, y Dios, no te va a escuchar, porque sea quismoso, para saber, cuál es tu problema, Dios va a escuchar, y va a responder, es el tiempo, de que se levante, es el tiempo, de que deseche, el temor, es el tiempo, de que deseche, las fábulas mentirosas, hay un solo mediador, entre Dios, y nosotros, se llama, Jesucristo, hombre, y esta noche, él está atento, a tu vida, y a mi vida, y se le hemos fallado, está intercediendo, ahora mismo, diciéndole, padre, perdona, perdona a tu sierva, perdona a tu siervo, yo morí, para que él tenga vida en mí, y al padre, al hijo, no le niega nada, padre, esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias, señor, y te damos la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, y la majestad, por los siglos, de los siglos, le suplicamos, por favor, en el nombre de Jesús, que tengan misericordia, de cada uno, de nosotros, si el temor, si la ansiedad, si la desinformación, han encontrado, donde anidarse, en nuestros corazones, hoy te suplicamos, papá, en el nombre de Jesús, perdónanos, hoy oramos, a una sola voz, y en el mismo espíritu, pidiéndote, que traigas, ese avivamiento, dentro de la iglesia, señor, la gente cree, que avivamiento, es multitud, de almas, avivar, es encender, aún más, lo que ya está, encendido, señor, y esta noche, en el nombre de Jesús, te quiero suplicar, Espíritu Santo, avívanos, 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 si alguno, está débil, señor, levántalo, si alguno, ha caído, Jesús, intercede por él, si alguno, tiene dudas, Espíritu Santo, tú, nos guías, a la verdad, pero esta noche, salgamos, de esta oración, y te lo pedimos, por favor, padre, que no se borre, de nuestro corazón, el creer, que, en Cristo Jesús, hemos recibido, nueva vida, y que el temor, no cabe, donde vive Cristo, gracias, te damos, por este tiempo, esta noche, Dios, y por favor, por favor, permite, que este tiempo, sea de bendición, y edificación, para el cuerpo de Cristo, muchas gracias, gracias, hermano, gracias, mi hermana, por permitirnos, entrar a tu casa, esta noche, por permitirnos, este tiempo, y, gracias, por hacernos sentir, parte, de tu familia, Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias, 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 Gracias.